Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Allá del Knick. Hoy día vamos a ir a la gaming house de Infinity Esports para hablar con Relic, un jugador de League of Legends que vino directamente desde Venezuela para escribir su propia victoria. Bueno, yo empecé a jugar LOL hace unos 9 años. Simplemente era un adolescente que iba a la escuela normal y como que en su tiempo libre jugaba siempre con mis amigos juntos algunos videojuegos. Y recién estaba saliendo este nuevo juego llamado League of Legends. Al inicio nada más lo jugaba como que por diversión, siempre con los amigos y como que después de unos 4 años me di cuenta que no lo estaba intentando y era demasiado bueno en el juego y pues ahí ya intenté como que ser profesional. Yo sé, a mi mamá no quería. Y yo ya era independiente por eso como que podía hacer lo que quiera, ¿no? Pero ella nunca estuvo de acuerdo en que me fuera a México a jugar videojuegos. Como que para ella era simplemente descabellado. Y la que me apoyó siempre que como que suavizaba las cosas era mi hermana. Pero yo sí me fui sin que mi mamá estuviera de acuerdo. Sí, o sea, toda mi familia sí me apoya ahora mismo, aunque en un principio no lo hacían. Mi mamá ve todos mis juegos, aunque se le hace muy tarde por la diferencia de horas. Mis hermanas también de vez en cuando. O sea, siempre que haya como una final o el mundial, siempre como que se unen en la misma casa y se ponen a verlos juntos. Por eso como que sí me apoyan bastante en eso ahorita mismo. Vi una oportunidad aquí en Latinoamérica y vine en Infamous, donde no me fue tan bien. Y después de Infamous pasé a Infinity y ahí logramos tres finales. La última la ganamos y fuimos al mundial. La meta principal sigue siendo la de llegar al mundial y pasar a fase de grupos mínimo. Pienso que haciendo eso ya como que dejaríamos algo en la historia, por así decirlo, para Latinoamérica. Y pienso que con eso ya como que me sentiría algo realizado. Yo siempre intento como que ser el más calmado para ayudar al equipo y también calmarlos a ellos cuando son muy exaltados. Claro, yo pienso que soy un jugador sólido, por así decirlo. Y también como que en momentos críticos, por así decirlo, siempre llega un punto, si los juegos duran mucho, duran, no sé, 40 minutos, donde como que se empieza a ir el foco y como que suelo ser yo el que dice, hey, aquí, te pierden, estamos acá. Otra cosa que le queríamos preguntar a Relic es saber qué es lo bueno, qué es lo malo, lo mejor y lo peor de tener una vida gamer. Pienso que lo mejor es que, pues, era tu hobby, por eso es algo que te gusta, naturalmente, ¿no? O sea, es algo que hasta cierto punto te apasiona, por eso trabajar de lo que te gusta es bastante bueno. Lo malo es que tienes que sacrificar demasiadas cosas, o sea, tienes que irte de tu país, trabajas más de 12 horas por día, básicamente, tienes que vivir en una casa diferente, o sea, hay muchos sacrificios que tienes que hacer para ser profesional. Dejar a mi familia estar tan lejos de ellos y verlos tan poco frecuentemente y, pues, también como que uno no tiene mucha vida además del juego, la verdad, porque no hay mucho tiempo, pero, o sea, sí es complicado, pues, sí sacrificas mucho. Uno se levanta temprano, intenta estabilarse, hacer algo de ejercicio y ya después empezamos a jugar solo que es entrenamiento individual por unas horas. Ya después del mediodía a las 3 tenemos entrenamiento grupal donde jugamos contra otro equipo y después tenemos una sesión de review después de cada juego que duran unos 15 minutos aproximadamente, que lo hacemos grupal para ver nuestros errores. Luego almorzamos, luego tenemos otra sesión de 3 horas con los reviews de nuevo y ya después, en la noche, después de cenar, tenemos un review grupal un poquito más profundo para aprender o ver nuestros errores, corregir comunicación, cosas así. Sí, normalmente en los tiempos libres jugamos, pero si no es así, como que sí solemos hacer como que una carne asada de vez en cuando o salimos a comer por ahí juntos. Muy, muy raramente vamos a la piscina. No sé, y a veces simplemente como que nos quedamos ahí hablando cosas juntos normales. Bueno, esto ya fue todo por hoy en la Gaming House de Infinite Esports donde conocimos muchos detalles de la vía personal de su carrilero superior Relic. Pero próximamente nos encontraremos en un nuevo capítulo de Más Allá de LIC.